Señora Usted despierta tentaciones en mí Usted me ha puesto a soñar e imaginarla Más allá de otras cosas Señora Su mirada ha despertado en mí La emoción de sentirla en mis brazos Más desnuda que el alma Porque usted tiene la magia de ser más que bonita Porque yo creo que usted lleve el encanto Más allá de su risa Más allá de su ropa Yo le prometo Hacerla sentir mujer Con un beso en la boca Y si me dice que sí Voy a intentar llevarla Donde sienta Que ha desnudado el alma Más allá de su ropa 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 Si usted quisiera dejarme descubrir más allá de su ropa Yo le prometo hacerla sentir mujer con un beso en la boca Y si me dice que sí, voy a intentar llevarla donde sienta que ha desnudado el alma Señora 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 Gracias por ver el video.